del mercado nos trasladamos a una dulcería la cual nos deleita con un manjar muy delicioso el curvasa típico del pueblo granadino bueno la casa no tiene nombre aquí sólo la conocen por maria lucrecia duarte o doña pepeta tiempo de semana santa tenemos lo que es el curvasa que está basado en mango papaya mamey marañón jocote también se le completa de que si la gente quiere toronje está la taronja en fruta en ese tiempo entonces también hacemos toronja la señora es una señora que la hace tan divina como que ella es mi madrina no que va aquí siempre se mantiene la miel claro que no el curvasa pero si se mantienen otros tipos de miel como decir la papaya si la gente quiere entonces uno le hace papaya en tiempo ya de semana santa tenemos toronja tenemos el icaco tenemos el limón dulce a veces también hacemos este como les da yo sirope de país de piña que lo ocupan mucha gente para raspado también si le encargan a ella que también se hace esta es la papaya está hecha con canela azúcar y con hojas de higo para que le den mejor gusto el punto va con papaya mango jocote mamí y marañón y cuantos jocotes le echas por cada ración 5 jocotes y eso es una libra esto pesa una libra pesa más pero nosotros llevamos la medida no entiendo más el vendaje este dulce solamente en cuaresma se da solamente en cuaresma y siempre por lo general después de cuaresma dejamos un mes o dos meses y tenemos siempre al nudo poco y marañón son los que pocos se encuentran ya después de la cuaresma el mango se halla más en la ciudad de masaya se haya bastante el mango la papaya por lo general siempre hay aquí la costumbre es como uno aprende el estar viendo hacer las cosas el ver pinchar el ver pelar los mango pelar la papaya cortarla pero si no te gusta tenemos que hacerlo también porque todos aquí nos ayudamos mutuamente aquí todos ayudamos no es cuestión de gusto y trajo mangos ella del mercado papaya jocote uno pone a quitarse el pizón del jocote el otro los pincha el otro pela la papaya el otro corta la papaya como la corto yo el mamey uno lo corta lo exprime le saca el jugo y ella lo cose ella lo hace o le ayudo yo como calcula la cantidad de eso se calcula conforme la experiencia de experiencia correcto de saber que todos los años se vende entonces ya uno agarra práctica no es aquí como dice ya le hago la sopa que no nada de eso aquí viene natural igual dulce de rapadura no con azúcar azúcar porque nada de usted aquí sólo con dulce al niño esto es que si lo hace con dulce de rapadura ya pierde el color cristalino correcto en chinandega que lo hace con dulce de rapadura en chinandega se hace con dulce de rapadura y antes aquí también lo hacían con dulce de rapadura pero ahora como la papaya no queda no queda de ese color no no queda de ese color si nosotros le echamos dulce al de rapadura a la papaya la papaya agarra un color negro eso solo lo ocupan en chinandega que la hacen revuelta hace cálculo es lo que le digo es la experiencia luta tv